qué tal amigos sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy les quiero enseñar una técnica cómo controlar esta plaga la plaga de nuestra planta de guayaba el famoso hongo blanco o la mota blanca solamente vas a necesitar un cepillo de dientes vamos a proceder a enseñarle esta técnica bien con el cepillo de dientes procedemos a quitar está este hongo que tiene nuestra planta de guayaba esta técnica lo puedes utilizar cada dos o tres días esto es esto es para controlar y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bien amigos, esta técnica lo puedes aplicar en toda la planta para que nuestra planta esté totalmente sana y pueda dar buenos frutos y pueda obtener también una excelente floración. Como la estamos viendo aquí. Es importante recordar que esta técnica es solamente para controlar esta mota blanca. Así que aplícalo cada dos días o tres días. También puedes ayudarlo con un poco de jabón, jabón azul, si así lo requieres. Y bueno, esto es todo. Nos veremos en otro video. No olvides suscribirte y comentarnos que te pareció este video. Gracias. 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 Gracias.